Hola chicos, ¿cómo están? Voy a revisar acá, ¿está todo bien? Perfecto. El día de hoy, acá en Chacanay, vamos a continuar con Helios 6. En esta ocasión, vamos a, la verdad, yo diría que centrarnos en mejorar las cosas, conseguir material, no tenemos material o mucho material, a disposición, así que, una de las cosas que hay que hacer es, tratar de mejorar todo lo que tenemos por mejorar, estos son, por ejemplo, nos pide uno azul, aquí, un técnico azul, por si acaso, lo voy a decir de esa forma, un técnico, eh, a ver, quiero ver qué es lo que me pide, porque, ya me está riendo que envíe la nave a New Terra, pero por ahora, por ahora no lo voy a hacer, por un tema de que quiero seguir actualizando, y buscando, o sea, quedar full, ¿no? Quedar realmente full. Fuertes, ¿no? Esa es la idea. Estamos acá, voy a volver acá hace un rato, ganó una estrella esa nave, yo no hice nada, no he hecho nada, simplemente saqué mi nave, nada más, eso fue lo único que hice, eh, pero en este momento, vamos a tratar de utilizar al científico para actualizar cosas, pero también tengo que preocuparme, ahora sí, de recoger material, porque no tengo, la verdad, estoy un poco, un poco, mal de material, así que, pasar por los planetas recolectando material, va a ser bueno. No sé si tanta benzina, la verdad, porque benzina, no es tanto, la verdad. Nos pondríamos a este, siempre tiene que ser del color que te pide, a terminar la tarea. Son tres días, no es mucho, mientras tanto recogemos esto, y eso vas, ojo, eso nos da la posibilidad de que nuestras naves sean muchísimo más fuertes y nos hagan mucho menos daño que el que nos hacían. Entonces, hay que hacerlo, de todas maneras. Pues voy a esperar, o sea, voy a mantenerme con estas dos naves por ahora, no las voy a cambiar, voy a esperar a actualizar todo, y ahí recién voy a tomar la decisión de crear las naves. Por ahora, si se dan cuenta, no me hacen absolutamente nada de esas naves. Porque, claro, obviamente ya no son competencia para nosotros, así que, bueno, no importa. Pero sí queremos el material de todas maneras, de todos estos planetas que producen este increíble material. Así que vamos a pasar a buscar todo esto. Sobre todo, este material, ¿no? Este es el Dark Matter, material y encina. Y también necesitamos flota de gente porque eso nos ayuda a crear naves, así que es muy importante tener también. Eso, ya terminaron de hacer esa mejora. Así que voy a poner nuevamente a mejorar otra cosa. Mientras tanto. Que eso fue todo lo que no hemos hecho. O sea, en realidad hemos avanzado en muchas otras cosas. No me dejan atacarlo. No me dejan atacarlo. Voy a esperar a que se acerque al sitio que quiere tomar. Que va a tomar un sitio. Y ahí vamos a atacarlo. Seguramente me van a dar alguna misión y esto es Damage. me van a mostrar eso de ahí en subió de nivel subió de nivel subió de nivel y eso es lo que necesitamos hacer que por ahora no lo vamos a hacer. Esto de acá es ah, esta es la misión. Esa es la misión. Entonces hemos cogido bastante. Voy a atacar a estas unidades. Son pequeñas unidades no van a ser problema alguno para nuestras naves. O sea, ni tan pequeñas porque solamente tenemos una grande pero son naves ya especializadas en ataque así que pegamos mucho más de lo que pegan ellas. por ejemplo tengo este ataque y veo la evaluación de las naves y eso le pega a todas y es muchísimo 130 cada uno es muchísimo. Antes no hacíamos nada este también ataca a todas las naves y vamos a atacar acá. Vamos a hacer lo mismo. Son descargas de energía que probablemente hacen que empeore el funcionamiento de la nada. no sé no me preocupa tanto la verdad el ataque de estas naves no lo encuentro nada difícil la verdad por lo menos estas naves no sé si más adelante habrán mejores naves probablemente sí hayan no quiero decir que no porque por algo nos mandaron hacer estas naves grandes por algo será ¿no? nos vamos a destruir a otra y adiós estamos listos con eso entonces esa es la misión y probablemente sea bueno avanzar un poco el tiempo digo yo para ver qué es lo que se quieren tomar entonces nos va a mostrar y aquí ya no hay actualizaciones porque las acabamos de completar todas aquí es para que ganen más experiencia pero me voy a abstener de eso sí me voy a abstener de eso por ahora ah no cancelar sí me voy a abstener de eso quiero irme aquí a ver estos son ingenieros son de otro estilo aquí todavía hay entonces esto sí es dar madre y esto es un científico así que también mientras que hacemos otras cosas aprovecharemos de mejorar eso ya podría igual ir a dejar la materia que tenemos así que todavía no lo voy a hacer voy a atacar estas naves wow le voy a tirar los chips acá para que no le hagan daño entonces igual me hacen daño yo definitivamente no puedo descuidarme y atacar naves estando con con poco con poca vía tampoco es que sea el maestro de la galaxia si tengo buenas naves pero también tengo que saber atacar no es que es llegar y atacar por ejemplo ya las tengo todas dañadas es una descarga me han dañado esa nave un poco más igual tengo harta vida con esta nave o sea tengo mil es sinceramente es bastante pero probablemente deberían destruirse esas naves pero bueno no se destruyeron así que yo las voy a destruir si gana algo de alguna recompensa de eso por el momento voy a volver o sea vamos a volver nuevamente proyecto del juego probablemente ya termino un día tengo ese tengo esto de 26 días que lo puedo completar inmediatamente da igual si ya investigo esto ahora me pide cuatro días creo que no se voy a fijarme si eso cambia porque claro lo que voy a hacer ahora es esperar la verdad voy a investigar otras cosas que necesito por ejemplo en este caso necesito ingenieros vamos a revisar cuáles son los tácticos o sea los amarillos son los ingenieros ok entonces amarillos ingenieros entonces vamos a pasar el tiempo quiero ver porque siento que esto no se ha terminado o sea esos son 30 días es mucho son 5 días ya bueno vamos a poner 5 días vamos a ver qué es lo que estamos actualizando porque no se si se actualiza material replicate 2 ok material replicate 2 vamos a esperar esos días y si se dan cuenta aquí esto no no se no se este es un ingeniero táctica yo no se no se por qué motivo esto no no se va si se dan cuenta ahí se mantiene se mantiene no no sabría decirles por qué pero bueno voy a investigar esto sí esto sí que se va a ir creo que es ingeniero son 5 días amarillo amarillo el amarillo el amarillo se ve bueno vamos a ver no me acuerdo cuál es el amarillo la verdad el ingeniero ingeniero es el amarillo voy a poner un ingeniero y vamos a adelantar un poco el tiempo y nos quedan los 22 días todavía por ejemplo ahí estoy produciendo o ahí producí un poco pero no veo que cambie supongo que es la cantidad no entiendo muy bien la verdad en qué va eso por lo menos entonces aquí sí puedo poner un ingeniero y esto sí se va a completar entonces voy a seguir esperando igual acá un ingeniero cuánto tiempo me queda me quedan 17 días ya se completó se completó uno estos son tactical así que voy a poner un tactical ahí contando que me queden 10 días si se preguntan por qué no se ha terminado es porque creo que ha pasado a otro nivel o sea no a uno sino han sido nivel 1 nivel 2 nivel 2 nivel 3 y así sucesivamente que han ido avanzando son 4 días y cuánto me quedan 12 días ya ok entonces nivel 3 si se dan cuenta y me pide un científico no tengo me pide un ingeniero son solamente dos días ya me quedé sin dar mate dar mate o sea sin nada entonces por ahora voy a esperar solamente ser 9 me quedan vamos a darle esto me quedan me quedan un día entonces tengo muchísimo que actualizar así que tendría que conseguir más material aún que es lo que voy a hacer o sea lo que voy a hacer es ir y matar esto de una vez si porque si se dan cuenta me gasté todos mis materiales pero obviamente claro mejoré también no en base al gasto que hice es lo que mejoré mejoraron las naves mejoró todo o debería haber mejorado todo o sea por lo menos es lo que yo sé la eficiencia combustible y un montón de cosas por el estilo que las fui investigando en los capítulos anteriores pero no solo investigué una parte de la tecnología no investigué la tecnología completa entonces por eso es que por eso que no please facilitate entonces voy a dejar la facilidad ahí entonces si se dan cuenta están todos los materiales ya para recoger así que me voy a pasar recogiendo los materiales igual gracias o sea tenemos la abogada que es esta que produce fuel y produce dar mater materiales no produce pero vamos buscando los materiales mediante vamos avanzando así que no de hecho por ejemplo la solina no debería ir buscar ni siquiera porque tengo 400 o 300 y el gasto que hago ahora es muy muy poco como mejoré todo eso antes gastaba muchísimo fíjense miren voy a ir acá gasto cuánto 6 los voy a pasar a buscar todos estos materiales que si son necesarios con urgencia a ver si estos tipos me van a detener ahí no importa que en realidad es absurdo yo les digo es tonto que se vengan a intentar detener las producciones que tengo porque no no van a sacar nada no digamos que me van a hacer mucho daño esos son daños propios no atacaría con eso a la otra porque ataca mucho miren esa nada la destruyo por ejemplo y esta ya le pegué 192 y eso que son las naves antiguas por lo menos esa entonces voy a ir acá voy a buscar combustible aunque no no lo necesite es que no no lo necesito materia si la necesito de todas maneras dejar el sistema operativo entonces voy a buscar acá también esto y voy a cerrar este video de bukusano que hay que trae nada es como que me va a molestar bastante rato así que prefiero tirármelo abajo ahora en realidad me agarro problemas o no o problemas que luego van a suceder no ahora pero si van a suceder más adelante esto es para atacar a todas las naves voy a hacerles un poco de daño la voy a reparar un poco igual ahí 300 pegan demasiado esta nave pega demasiado eso también imaginen la táctica el que es chiquita cuanto pega y es la chiquita o sea imagínense la grande la grande va a pegar mucho más entonces ya bueno han llegado a un nivel donde ya están a nivel 100 imagínense y ella subió de nivel creo que recogí todo voy a recoger esto que está acá que es defensiva así que y vamos a retornar a casa nuevamente han vuelto los tipos estos a hincharme la vida pero bueno no importa voy a seguir con lo que estaba haciendo la verdad que no sé por qué no está capitán nivel 10 imagínense no me alcanza capitán nivel 4 y este es nivel 3 tampoco me alcanza y estos son tactical es nivel 6 y esto y el 4 no sé si sea no sé si sea muy conveniente la verdad en serio se terminó eso tactical y acá bueno eso ha salido eso subió la nave ganó un punto de skill y llegó esa nave a joder la vida y nos queda ese tiempo para ganarle a esa nave no creo que sea necesario por lo menos eso probablemente sea bueno construir un módulo de energía tal vez esos son 300 iguales un género por ejemplo necesito energía fíjense cómo está esto es un gasto grande pero pero nos da energía que no tenemos ingeniero igual y con esto ya gastaríamos prácticamente todo lo que tenemos nuevamente y estos tipos no paran de atacarme o sea realmente es impresionante todo lo que me atacan voy a terminar de que se actualice eso 50 de poder entonces ya en este momento tenemos esto que nos pide mucho esto queda lo mismo esto es para educar que no tenemos material todavía así que por ahora voy a encargarme de esto probablemente diga el chaggy pero se repite mucho sí se repite bastante porque tenemos tenemos que actualizar no podemos mantenernos o no actualizar tenemos que actualizar sí o sí es la idea parte de de atacar a otras naves o derrotar enemigos es tener la tecnología más avanzada creo si le quita 300 300 300 lo hace polvo 200 200 eso yo creo que esos golpes son gracias a las mejoras en serio 150 yo creo que todos esos golpes son gracias a las mejoras que hemos hecho y no sé si estoy equivocado la verdad pero no creo dudo que esté equivocado con respecto por lo menos a eso no voy a recoger los fuels porque no me no me sirven de nada tengo mucho mucha benzina y no me no me sirve de nada voy a recoger lo que sí necesito o sea que gente y eso es benzina igual benzina y material y material no esas son las cosas que recogería entonces tengo ok subió y tengo dos naves un agujero voy a cerrar el agujero de una vez porque creo que es como lo que más va a molestar y ya estamos con el tiempo chicos así que esta va a ser la última batalla que voy a hacer esta va a ser la última batalla y les pegué bastante la arda esta les pega a todas y eso también es buenísimo voy a reparar esa nave voy a atacar esa nave y si se dan cuenta ya se reducieron las cenizas las naves ya no son dignos de nuestro flota por lo menos en un comienzo temía de ellas y tenía mucho miedo de atacarlas pero hoy en día ya no hoy en día ya no hay problema en eso si saca me dice que iría a investigar la situación así que eso chicos ya es todo por hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video de vernos presenta de heredas seis quiz